Hola mis queridos amigos de Perú, les habla Yamila Tala con un saludoso y fraterno abrazo. Sé que estamos en un momento difícil en el planeta por la pandemia, ustedes incluso con toque de queda, pero también tienen una crisis política muy importante desde hace muchos años, desde Fujimori, luego con Toledo, luego con Alan García, que aunque se suicidó, bueno, dejó la huella indeleble de lo cometido, luego Mala, Kuczynski y ahora Vizcarra, dos juicios y apenas lo sacaron, incluso, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pero es una inestabilidad política que por supuesto genera una incertidumbre social y económica que los perjudica bastante. Entonces yo quiero invitarlos a que estén tranquilos, que sean reflexivos, que escojan la mejor selección de todas las que tengan para que puedan tener un futuro más tranquilo, más exitoso. Yo creo que debemos pensar mucho en que lo que deseamos se nos cumple. Entonces hay que pensar en un futuro exitoso, maravilloso y bueno, ser cautos, no dejarse llevar por, como borregos, por lo que se escuche o lo que se lea por ahí. Entonces les deseo mucha paz, mucha tranquilidad, muchas bendiciones. Sé que van a salir adelante paciencia, todavía más paciencia de la que han tenido. Pero yo, también la tala, les envío mis mejores vibras.